A través de redes sociales, circula un video donde se aprecia el robo de dos armas largas y municiones que estaban asignadas a dos elementos de la policía ministerial. Los elementos llegan a bordo de una camioneta y se estacionan cerca de la avenida Lázaro Cárdenas en la colonia Rafael Lucio. Minutos después, llega un vehículo de color blanco y se estaciona frente a la camioneta. Un sujeto de complexión robusta, chamarra azul, pantalón de mezclilla, gorra blanca y cubrebocas, desciende para dirigirse a la unidad de la policía ministerial. En solo unos minutos, abre la cerradura y sustrae una mochila y dos armas largas que se encontraban en el asiento trasero del vehículo. La Fiscalía General del Estado de Veracruz realiza una investigación para esclarecer el robo el mismo día en que se registró el asesinato de un joven en la congregación Chiltoyac de Jalapa.